Bueno, se remolina a los hombres en torno a la marca de Giannoli, que es el más grandote. Le salta una cabeza a todos, hay un puñado de hombres allí, bien en el punto del penal. En el campo de juego, conversa Jiménez, porque claro, hay tres cuartos de campaña que quieren evitar que cargue Giannoli. Viene el centro, segundo palo, cargará Brasil. Le quedó la pelota al chiqui. Villar atrás para Viera, con ganas de vuelta en el área. Viera tocó la entrada del área, viene Brasil. Que me prendió el ataque, tocó a Villar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nunca Correa! ¡Gol! 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 ¡Nunca Correa! Convierte para Cerro Lava, con un palo que fue miro. De izquierda a derecha al centro. De izquierda a derecha al costado de Chiqui Villar. Sé que pasaron todos, incluido 12. Y tuvo que poner su frente suavecito en medio del arco. Correa para decretar la apertura de la tierra. Y está bien, ¿no? Está bien lo ha dicho Roberto en ese instante, nada más. Muy activo. El ataque del conjunto de Cerro Largo, incluso había tenido la chance muy, pero muy importante así a instante, nada más. Bueno, acá le quedó la pelota con el arco totalmente libre, porque se había pasado Dawson, que en el partido con Liverpool había sido una figura destacadísima. Allí, suavemente, con un golpe de cabeza, que fue entrando con total tranquilidad al arco del equipo coloniense. Cerro Largo en cinco minutos, gana uno a cero y está bien. Cerro Largo, automóviles, cambiemos la forma de hacer negocios. Ahora venís y plantea la forma de pagar. Querís llevarlo 100% financiado, podés. Querés entregar tu auto, moto, también podés. Es así de simple, así de fácil, su cruzal Río Branco de Casariguo, automóviles. La goleada de Uruguay, ¿no? Totalmente. Porque empezando el partido, Núñez quiso ajustar la pelota contra el palo, se le fue apenas afuera. Y empezando el segundo tiempo, otra. Que tuvo el juicito aquel comé, que se había lastimado después. Araujo también. Araujo. Maximiliano Araujo. Tiene una pelota al medio, y de la cruz venía solo. No, no pudo alcanzar. La pelota al centro. Carcio Núñez. ¡Sobre la gol! ¡No! ¡El chiqui! ¡No! ¡Vivor,ivor,ivor,ivor,ivor,ivor! ¡El chiqui, el 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 chiqui, ¡entró para tocar esa pelota! ¡Sobre la última sala de Alonso, que hizo un esfuerzo máximo para sacar de un cabezazo al Toto Núñez! y en la media hora le jodió el Lechiqui Villar por el segundo gozo de banco en el partido frente al Liverpool bueno hoy ha pasado mal realmente hace instantes hace un ratito tuvo esa pelota sobre el caño izquierdo volando hacia su izquierda prácticamente para tratar de salvar lo que era el segundo de cerro largo, lo decía Roberto en su relato estaba ofreciendo el segundo tanto bueno llegó en esta jugada donde la pelota le queda servida el J para terminar toque con pierna derecha y marque el 2 a 0 que ahora sí esperemos sea la tranquilidad absoluta para este equipo ahora conducido por Juan Jacinto y se ha bajado unos kilos con el activo esquina nuestro Salud suena bien distribuye para cerro largos autos y estabilizos ruta 8 pelleado a la naria teléfono 4642 2494 y salud con Salud claro por supuesto y a ver si deja más de una botellita para cada uno hace calor que es una sola levanta el centro cabecearon 12 Yanoli gol 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 de cerro largo Yanoli Martín Yanoli Martín Yanoli en el segundo paro entró para tocar esa pelota al fondo de la malla en un centro que entraron rozando la pelota descolocado Dawson y Yanoli tuvo solamente que tocarle en el punto del perón para decretar el cuarto tanto azul y blanco y darle un portazo al partido y despertarnos porque el segundo tiempo venía bastante discreto allí Dawson que rechaza hacia la mitad del área y la pelota que le queda servida para que Martín Yanoli remate a media altura potente para marcar el cuarto y bueno ahora sí le bajó la cortina al partido para marcar el cuarto